Yo, este es Memo, guá, y te presento a uno que es mucho más salvaje que tú. Miguelito, yeah, this is Miguelito, con Almonte, Escobar, Naldo, el heredero. Here comes Miguelito, su popero, con Boclorillo, hi, pero, la que te tenga provocable, no, what's up, dejanos de chitar, bong, girl, bong, pero, here comes Miguelito, su popero, con Boclorillo, hi, pero, la que te tenga provocable, no, what's up, dejanos de chitar, bong, girl, bong, pero, here comes Miguelito, como siempre, a Bontuela, y si tengo un vendedor, yo voy a asustarla. La noche que es, como es, va a gozarla, si es la que se busca, yo voy a asustarla, tengo un cariñito de él, bueno, pa' mi mala, la buena que es, ojalá, quizás yo pueda amarla, a un pozo del sitio lindo, yo voy a asustarla, pero, esto, destruir la comida, yo voy a asustarla. Un mamá, zonga, mamá, que te espera, si digas si va era, es como se espera, le me doy con quiera, te voy a ser madera, y con mi tumor, de la suya, mi cavera. Miguelito, el día que me tengo que pichar, te aseguro, nena, que tú no bajabas, que eres de lanzamiento, Miguelito, el día de uno a llenar, y sin un arrepentido, pa' volver a pujar, here comes Miguelito, so' bombero, bombo corillo, hipero, la que te deja provocar, lejero, what's up, dejando de quitar, bom girl, bombero, here comes Miguelito, so' bombero, bombo corillo, hipero, la que te deja provocar, lejero, what's up, dejando de quitar, bom girl, bombero, one second. Ese es Miguelito, que le metes, dice, puta lady, la competencia que te, mientras otro chamacito, está jugando con juguetes, Miguelito, ando suelto, dando fuerte, yo soy que soy atrevido, tremendo bandido, ya te pongo en tu cuatón ahí, ya escumido, me anda chequeando y buscando escumido, pero hay que vacilar, todavía no he vivido, la guanta presión que va, nena, chula, yo si me ponen yo, mami, no disimula, ya tú no piensas, nena, nena, puñequito, si lo más que sí se tiene, el estilo, Miguelito, y 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 el estilo, Miguelito, son bombero, con bocorillo, hipero, la que te deja provocar, lejero, what's up, dejando de quitar, bombero, bombero, y el estilo, Miguelito, son bombero, con bocorillo, hipero, la que te deja provocar, lejero, what's up, dejando de quitar, bombero, bombero, oye, bicha, eres tu dios, mamá, ayúdame, con Miguelito, Miguelito, el cobaldo, bicha, eres tu dios.